Damas y caballeros, creo que si el América no es campeón el domingo, será una gran tragedia. Y obviamente algo de una tragedia deportiva, una tragedia futbolística, porque el América mostró el jueves por la noche en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza que es el mejor equipo que hay en el fútbol mexicano. Tuvo una temporada regular, que así lo demuestra, en números poderosos. Y en la liguilla, si bien ha tenido sus momentos altos, momentos bajos, irregulares, realmente en el partido de inicio de esta final volvió a mostrar primero una gran personalidad, luego una gran intensidad, es decir, los jugadores estaban mentalizados, y luego también mostró en algunos momentos su calidad, aunque le faltó rubricarlo con mayor vehemencia en el marcador. El América fue mejor que los Tigres, eso me queda claro. Vi a un Tigres un poco desordenado en la cancha, un poco falto de ideas. Mire que cuando intentó, cuando tuvo que ir a empatar, Sibold hizo los cambios adecuados para poder movilizar al equipo. Metió a Fulgencio, metió a Osil Herrera, y metió también a Nico Ibañez para jugar con un doble nueve, dos centros delanteros, junto con André Piel Gignac, que tuvo realmente muy poca actividad, porque no tuvo balones, tampoco le podemos echar la culpa a Gignac. Y bueno, Tigres de pronto arrinconó, presionó al América, logró el empate, pero después se echó otra vez hacia atrás. Muy raro. Y en América, insisto, fue más regular durante el partido, aunque también tuvo momentos donde se metió en su propio reducto, en su propio lado de la cancha, y aguantó, y aguantó, y aguantó. Yo creo que los dos entrenadores también entienden perfectamente bien que se trata de una final larga que tendrá consecuencias hasta este domingo en la cancha de la Sede Azteca para 90 minutos, tiempos extras, y quizá hasta penaltis. Para la gente que opina que Tigres está acabado, que Tigres no puede ganar el campeonato, están totalmente equivocados, están dementes. Por favor, Tigres es un equipo que puede ganar en cualquier cancha y bajo cualquier circunstancia, y la historia moderna lo demuestra así. Pero yo creo que todo está puesto para que el América sea campeón. Y no se me malentienda en ese sentido. Creo que el América ha demostrado que es el mejor equipo del fútbol mexicano. Lo es en cuanto a números. El campeón es Tigres, es verdad, pero sería un mérito total, absoluto y contundente de la América ganar el título el próximo domingo. Cuando el América se pone a jugar fútbol en todas sus líneas es muy coherente, es muy poderoso. Tiene un jugador como Álvaro Fidalgo, el español, que realmente ha demostrado su valía en el fútbol mexicano. Diego Valdés, que ayer tuvo que haber tenido un poquito más de capacidad para definir, sobre todo una que tuvo muy claro frente al marco de Nahuel Guzmán. No lo hizo, pero también es un futbolista extraordinario. El trabajo de Jonathan Dos Santos en el mediocampo, cómo recupera balones. Sendejas, que jugó un partido no muy afortunado, sobre todo con algunos toques, pero fue un jugador que iba y venía y aportaba en temas defensivos. Miguel Ayun, increíble a sus 35 años de edad, ya en la parte final, final de su carrera, demostrando que todavía tiene una valía futbolística muy profunda. Aportó por el lado derecho, metió un par de centros, un disparo también cruzado. Pero creo que, en términos generales, el América hoy ha demostrado que es el mejor equipo del fútbol mexicano. Si no gana el campeonato, porque tiene mucha presión y porque hay muchos imponderables. Lo veíamos en el partido del jueves, al minuto uno, la falta de Carioca sobre Valdés, que para muchos era expulsión. Obviamente, y tengo que aceptarlo, si hubiera sido al revés, si hubiera sido el infractor Valdés y Carioca el que recibe el pisotón o el raspón, pues habíamos dicho muchos que el arbitraje estaba favoreciendo al América. Yo creo que el árbitro se equivocó ahí, era expulsión, pero también, digamos usted, ¿qué árbitro va a expulsar a los cincuenta y pico segundos? Creo que no se haya cumplido ni un minuto del partido de la gran final. Va a expulsar a Carioca por esa jugada. Yo estoy de acuerdo, reglamento, reglamento, en cualquier minuto, en cualquier momento de un partido. Pero no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. Y yo, en parte, se lo agradezco por el bien del espectáculo. Hubiera condicionado mucho el partido, la expulsión de Carioca, que estuvo, sí, al límite, al límite. Para mí no era expulsión, estaba al límite, pero bueno, para algunos más era expulsión y podía haberse sancionado de esa forma. La patada de Angulo. Yo le doy mérito también ahí a lo que hace el colombiano Quiñones, colombiano naturalizado mexicano que viene atrás. Sorprende y Angulo, pues, intenta despejar la pelota. Comete un penalti que lo cobra Henry Martín. No he mencionado a Henry Martín, el futbolista más poderoso mentalmente de esta final. Indudablemente, Henry Martín es un verdadero capitán. Hay otro momento durante el partido donde sufre una lesión un jugador de Tigres, creo que es Samir. Y recupera la pelota Henry Martín. Y uno diría, bueno, tiene todo para hacer daño en la portería de Tigres porque se lesionó el futbolista, se lesionó. Y dice, va a tener toda la oportunidad de tomar el balón y dirigirse a la portería de Nahuel para hacerle daño. Deportivamente, hablando con un fair play realmente maravilloso, el capitán de la América echó la pelota a un lado y no intentó absolutamente nada. Y hubo una imagen donde Nahuel Guzmán corrió para felicitar a Henry Martín por lo que había hecho. No fue un partido espectacular. Fue un partido intenso, un partido disputado, ríspido por momentos. Tuvo llegadas de ambos equipos. Para mí fue mejor el América. E insisto, el domingo, si no logra el campeonato, si no logra levantar la 14, será toda una tragedia deportiva, que quede bien claro. Una tragedia futbolística, porque el América está listo para ser campeón. ¿Por qué? Por una simple razón. Es el mejor equipo en este momento del fútbol mexicano.